Ahora nos vamos con Benjamín Vicuña. Bueno, Benjamín Vicuña también, que habló, siempre se le va a preguntar a Vicuña también por temas que no tienen que ver directamente con él, sino con la China, ¿no? Sí, claro. Mira, escúchame, yo quiero que la próxima vez que lo veamos le preguntemos por... No, no, no sabés lo que me pasó ayer. Sí, no sabés lo que me pasó como a vos. Debo decir algo, no sabés lo que me pasó ayer. Esto fue en el Movistar Arena de Recital la noche de Mau y Ricky, yo estuve presente, invitada. ¿Cómo no te perdés nada? Los gustos en vida, ¿no? Yo estuve en el VIP, me lo crucé obviamente, a Zaira, con quien tuve un cruce de palabras, y a Benjamín Vicuña. Quiero contarles algo, no lo puedo mirar porque automáticamente lo veo desnudo. ¡No! ¡Oye, ingenia! ¡No! ¿Qué dices? No es que yo tengo miedo que me pasen lo mismo. A mí me pasa que desde que vi el video... Mirá, mirá lo que es el video. Cabecemos la pantalla, la vuelvo a felicitar a Luzia Galán. Me hubiera gustado que pase algo, no lo vi como pareja. Esto te da años de vida, ¿eh? No, y me acordé de ustedes de todo lo que estuvimos pagoteando acá con el video cliente. ¿Te dijo algo de eso? ¿Te dijo algo de eso? No, 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 debo decirlo, aparte él llegó tapado hasta acá de abril, porque ha sido un frío terrible de noche. Pero bueno, en realidad lo fuimos a buscar porque, bueno, después de las imágenes de la China con Roger King, su nueva pareja. Sí, blanqueadísimo. No, obvio, claro, lo que sabremos que salía a las 7 de la mañana de un hotel, fue muy cuestionada su rol de madre respecto de cómo va a salir a las 7 de la mañana, cosa que no coincide, bueno, yo personal no coincido, que creo que no tiene nada que ver. Y se enojó y activó sus redes sociales en Twitter para hacer este descargo que tenemos atrás. No sé si querés que te lo lea, bueno, dice, con respecto a mi maternidad, las mujeres que vivimos con nuestras hijas, hijes, 24-7, salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por trabajo, entre comillas. Hacemos lo que podemos y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más. Obviamente, automáticamente, la prensa, los medios en general, apuntaron contra un Benjamín Vicuña, que es verdad, que, bueno, está en un momento personal y profesional súper... Pero llamó la atención las comillas porque justo estaba de viaje. Y lo que pasa es que está viajando mucho con Eli. Es más, él está aprovechando y con Eli Zulichi, en su nueva novia, está haciendo también muchos viajes por placer. Es más, te digo algo, cuando llegó a la Argentina apenas se subió al auto, hizo un posteo también diciendo, ya estoy acá, no hablen más. ¿Quién él? Él, él, él subió como... Sí, pero igual ella dijo, pero si vos analizás este tuit, habla de un montón de cosas. Una madre es 24 por 24. 24 por 24. Tiene razón. Y es la realidad que no significa que... Va a entender que está poco como padre. Sí, pero... No sé si está poco como padre o que, digo, contemplen a las mamás, cuando las mamás están separadas, cuando las mamás están separadas, obvio. De todo, de ella. Sobre todo, en general, las madres siempre. El padre es como que vuelve a ser soltero. La madre no, porque la madre tiene que estar permanentemente con los hijos. Entonces, lo que le pasa a Eugenia, como nos ha pasado a todas las mujeres que nos hemos separado con hijos, es que para poder entablar otra relación, tenés que hacer todo un operativo. Sí, igual que la gente se meta, digo, te vas a cuidar de tus hijos, me parece una cosa tan machista, tan vieja. Tenemos nota con Benjamín Bicuña, mirá. Benjamín, ¿cómo estás vos respecto al posteo en las últimas horas que hizo la China Suárez en redes, que fue muy fuerte, hablando de hostigamiento? Sí. También habló de tu rol como padre. Sí. Dijo que viajaba mucho por trabajo, lo puso entre comillas. No, 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 ya no hablo más, loco, no hablo más, me parece que no corresponde nada más. Lo que se tiene que hablar entre los padres, se habla y ya está. Pero cómo lo tomaste vos, me sorprendió. No, no, no voy a entrar en eso, porque la verdad que no vale la pena. ¿Te afectó? No, no hablo más, no, llegué, tuve un trabajo, tuve un viaje maravilloso de nueve días donde pude confirmar un proyecto muy importante, porque para mí profesionalmente es un salto en mi carrera fundamental. En Estados Unidos. Ya lo comuniqué en mis redes, la gente que me está muy contenta porque sabe de qué se trata, hice una campaña, también tuve cinco días en la playa, feliz. Aprovechaste con él y... Con mi novia, así que... ¿Cómo están? Bien, súper bien. ¿Cómo vivís? El amor después del amor. Qué gran tema de Pito Páez. Lo van a reeditar ahora. Sí, claro, y van a hacer la serie. Y va a empezar el concierto también. Y va a estar crecido. También. Está enamorado. Si le dijo la palabra a tu novia, ahí la cara de Benjaplin volvió a ser, viste, puso sonrisa, estaba con una cara de enmalado. Porque es un tipo que te gusta estar enamorado, me parece. Le gusta estar en pareja. Sí, a mí me da la misma sensación que vos. Viste que hay personas que nacen para estar en pareja. Igual no quiso hablar, dijo que de ese tema prácticamente... Claro, del tuit de la China. A ver, él tiene derecho, acaba de decir, después cinco días a la playa, ¿por qué le caen a la China? Porque una noche durmió en un hotel cuando tiene dos criaturas chicas y por ahí, al ser tan insiniente, capaz no lo quiere llevar a la casa. No es por el tuit que pone la China, donde dice que el papá se fue por trabajo, el otro, sí, yo no... Sí, a ver, lo que deja ver la China es que las cosas no estarían tan tan bien como nosotros pensábamos en esta expareja. Digamos, todavía tendrían por definir... Es que eso no lo sabés, porque después, porque no está claro. Vos uno lo puede analizar o puede decir, bueno, interpretar el tuit como quiera, pero después le vas a preguntar y dice, no, está todo bien, entonces... Pero si no, no lo hubiera puesto, hubiera puesto directamente por qué no preguntan al padre, por qué no se queda con los chicos. Al padre no lo cuestionan por viajar cinco días, no le dice, da, cómo se va a ir porque tiene tres chicos. Es que ese es el tema, me parece. Esa es la verdadera discusión, ¿entendés? A los hombres no se les dice eso. También estuvimos...